Bueno amigos, acá estamos con el tablerito que va a ir colocado, como les decía, arriba del tablero seccional de este comercio. Vemos que no tiene diferencial, le vamos a comentar después. Y abajo no puede ir porque están estas cajas de llaves de luces, así que bueno, vamos a tener que sacar los dibujitos. Ahí lo presentamos, ven cómo va a quedar, justito, justito. Incluso el agujero que hicimos que sale, es para que entren los cables al tablero seccional. Presentamos el tablero, marcamos, ahí están los puntitos negros, vemos que hay un par que no se marcaron bien. Ahí estamos, estamos viendo los agujeritos, no se habían marcado bien. Bueno, no se imaginan lo dura que es la pared, estoy sorprendido. Acá la instalación va todo por cable canal, por ahí no hay cambios, pero es durísimo. Bueno, sacamos la tapa del tablero. Vamos a entrar por arriba, probablemente lo que hagamos es calar un poquito acá. Ahí calamos un poco donde tiene premarcado el plástico, por acá van a entrar los cables. Vamos a tener que usar tornillos más cortos y cortar un poquito el tarugo. Bueno, tuvimos que hacerle el shape de este, ponerle palillos extravalientes para reaccionar, porque era tan dura la pared que se agrandó mucho el agujero. Ahora sí vamos a colgar el tablero solamente con dos tornillos de arriba. Bueno, ahí lo presentamos, ponemos los tornillos, los ajustamos. Bien, tenemos el tablero amurado, los cables pasados, y ahora vamos a ver cómo está configurado este tablero, que le vamos a avisar al dueño del comercio que no tiene disyuntor diferencial. Bueno, estamos viendo la configuración de este tablero, las tres están en paralelo, no hay diferencial general, y a nosotros nos conviene, incluso esta es la de las cuatro o cinco heladeras. Nos conviene entrar por acá para compensar, y vamos a medir un poco las corrientes. Bien, tenemos que las entradas están con tensión en este momento. Entonces lo que vamos a hacer, bajamos todas las llaves, bajamos la del tablero de corrección, la de la izquierda ya medimos, es fase, la de la derecha es neutro. Así que lo vamos a conectar como, primero la fase, primero el neutro, perdón. No tendríamos que ir a cortar el tablero principal, pero no creo que sea necesario. Conectamos el neutro, apretamos bien la botonera, y ahora la fase con más cuidado. Siempre estas maniobras con herramientas aisladas, como antes, y sin carga. O sea, desconectada la carga. Hacer una maniobra así con carga, produciría un falso contacto. Ahí, conectamos bien el cable, al borne de espacio, lo apretamos bien. La apretamos bien, revisamos que estén todos los borne bien ajustados. Acá le falta un poquito a la de la BB. XK15 y XK15, todo bien apretado. Ahora vemos que entra por la del medio, y va a corregir el factor de potencia por la entrada directamente hacia los tres circuitos que hay en instalación. Vamos a encender el circuito de las luces, encender el circuito de las heladeras, y encender el tercer circuito que no sé qué es. Bien, vamos a medir las corrientes. Bueno, por el circuito central, que es el de las heladeras, están circulando seis amparas. Vamos a prender. Los capacitores. Y se fue a diez. Está un poquito ruidoso esta termomagnética. Esto puede ser porque está en diez también. Entonces la bobina vibra. Si no es el máximo, sí, casi en diez. De corrección. Bien. Aquí tenemos la corriente circulante en diez amperes por la termomagnética de 15. Vamos a probar apagar para ver cuánto baja. Un poquito ruidoso esta termomagnética. Vamos a ver cuánto baja. 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 Este otro. Este otro. Este otro está en muy poquito consumo, casi nada. Y este otro. Este cable. Este cable. ¿En cuánto está? Ahí vemos los agujeritos de ventilación. Por ahí esta termomagnética la tenemos que cambiar y queda pendiente poner una lucecita. Le vamos a poner una lucecita. Como tiene tapa ciega, ahora hay que ver la próxima boleta a corrección si es necesario desconectar un capacitor por sobrecompensación. Pero yo creo que no porque se viene el verano, está haciendo más calor. Las heladeras. O sea, pensamos de más. La idea era si en invierno se desconectaron un capacitor a modo de semi-automático. O sea, el automatismo lo hacemos nosotros. No tiene sentido. Nunca vi un banco de capacitores automático en un local chiquito como este. Siempre se pone un tablero. Así también se puede, yo ya lo dije en los otros videos, corregir puntualmente en el motor, en el tubo fluorescente, en lo que necesite compensación. Pero en la práctica no lo hace nadie. Hacer que no se va a desarmar cada heladera para ponerle un capacitor. En la práctica no. No es práctico. Entonces lo que se hace es un tablero de corrección del factor de potencia. Y algo que podemos también es medir. La forma de ver si hay sobrecompensación es medir la tensión. Si sube la tensión, ponemos en 600 volt de alterna. Y vamos a medir la tensión a la entrada con el capacitor funcionando. Y la entrada podemos tomar este, que es el central. Y tenemos 213. Un poquito baja inclusive. Ahora bajamos el capacitor y tenemos en la entrada 213. No hubo absolutamente nada de sobrecompensación. Cuando hay sobrecompensación el síntoma más común es que suba la tensión. Así que bueno. Vamos a armar, poner la tapa del tablero seccional. Se recomienda siempre protección diferencial. Ya que puede salvar la vida de una persona. De hecho es obligatoria. Y vamos a poner la tapa del tablero de corrección de factor de potencia. De exactamente 150 microfaradios. Bueno amigos, hoy parece que es el día de las complicaciones con los tornillos y los tarugos. La pared durísima, durísima. Tuve que cortar el tarugo y poner tornillos más cortos. Eso que le di con el percutor y no se que tiene esta pared. Y ahora los tornillos que trae la tapa del gabinete no llegan. No llegan a pasar. Y pase otro más largo y finito y se clavo. Así que vamos a ver. De ponerle tres tornillos, no lo estoy pudiendo hacer. Bueno, ahí encontramos uno que pasó bien. Porque el tema es que se clava la cabeza en la parte que pasa y no avanza más. ¿Ven cómo queda? Bueno, así que vamos a ver de ponerle tres. Bueno, le pudimos poner dos porque uno quedó clavado allá arriba. ¿Vieron lo que fue? Lo intenté sacar incluso golpeándolo con otro tornillo y se dobló. Así que no quise forzar a ver si se rompe el plástico en la caja. ¿Les conté alguna vez que soy simpatizante de San Lorenzo? Bueno. Bien. Así que este no se toca. Bien. Vamos a poner la tapa del tablero seccional. Bueno, terminamos de armar el tablerito seccional. Lo cerramos y quedó funcionando el tablero con la corrección de factor de potencia. Así que bueno, ahora hay que esperar la próxima medición de la empresa de electricidad y ver que esté todo bien. Igual lo dejamos de forma que se pueda regular. Que se puedan desconectar capacitores o incluso conectar más. Así que bueno. Bueno amigos, gracias por ver este cuarto video sobre el tema de corrección del factor de potencia. Ya práctico. Una corrección en forma global de una instalación. Y como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Vamos San Lorenzo todavía. Vamos San Lorenzo todavía.